Hola, bienvenidos a todos a nuestro Portfolio Day de este semestre, segundo semestre del año 2023. Estamos muy emocionados de empezar el día de hoy y vamos a empezar con una persona súper especial que está también en su último año, con ustedes, Roberto. Yo voy a hacer la primera presentación de hoy y como saben, este es mi último Portfolio Day. La presentación no tiene nada nuevo, es completamente en rutina a lo que he hecho los semestres pasados y la intención pues es ilustrar mis esfuerzos en la clase de Experiential Learning. Mi milestone fue lo que nosotros le llamamos el Great Work y pues como todos saben, lo hice de mi empresa de marketing digital Leo Valor Studio y el proyecto ya está finalizado, se presenta el otro jueves, así que mi milestone fue completar ese trabajo satisfactoriamente, lo cual se completó y pues ahí agregue la portada del ensayo, la portada de la presentación y el logo y otros iconos, ¿verdad? Después, experiencias personales, pues como es de costumbre mía, la mayoría de mis experiencias personales son ir a museos, es un pequeño hobby mío, entonces pues conocí el MUNAG de la antigua, conocí pues varios en Nueva York que también estuve la oportunidad de estar allá. Aparte de eso, pues en otras cosas que fueron experiencias de aprendizaje personales para mí, pues renté, decoré mi primera oficina y mi primer apartamento, así que fue un gran aprendizaje y también hice unos trabajos para la municipalidad como de los emprendedores del centro municipal de, no sé cómo se llama, la verdad se me olvidó un poco y le tomé fotos a unas empresas que querían, etcétera y pues fue un trabajo que me pareció curioso, así que lo agregué aquí en experiencias personales. Después en mis experiencias, la verdad creo que atendía más, pero pues estas son las tres de las cuales tenía documentación. La primera es de Julia aprendiendo a hablar griego, la otra es acerca de ética de Rodrigo y la tercera es de los básicos de Blender de José. Después mis experiencias creadas, que fueron mis últimas tres experiencias del MPC, pues la primera hablé un poco acerca de branding, la segunda hablé un poco acerca de pues randomness y como de diferentes cosas de un autor que me gusta que se llama Nassim Nicholas Taleb y de tercero hablé acerca de los cuatro tipos de suerte, que es un tema que me apasiona a mí un poco, entonces quería hablar de eso. Documentación de todas las experiencias. Por último, pues yo pienso que este sí ha sido mi mejor experiential learning, al igual que mi último, así que yo me doy un 96.5 porque no atendía a un workshop, entonces esos fueron menos 2.5 puntos y tampoco pienso que saqué una calificación del 100% en el MP Camp, ya que pues no atendía a la siguiente actividad y etc. Pero eso sería, gracias. Mis experiencias que creé. La primera, organizé un train ride de 50 personas, el plan era ir al Museo del Ferrocarril, tener un tour guiado para aprender un poquito de los trenes y después como subirnos al tren e ir a dar una vuelta. Estuvo muy alegre, más adelante les cuento un poquito de cómo fue, cómo planificarlo. Mi segunda experiencia fue sobre kombucha, que es un té fermentado para aquellos que no saben, que está lleno de probióticos, entonces expliqué más o menos cómo funcionaba, cómo funcionan las fermentaciones y cómo hacer kombucha en como la casa de uno. De ahí el último lo hice muy cerca de esta fecha y yo dije, necesitamos trabajar. Entonces hablé como de técnicas alternativas a pomodoro y después el plan era quedarnos y como que co-working. A little bit, that was fun. De ahí, de los experiencias that I attended, estuve en el museo. Este fue de Aileen. Nunca, ya había entrado al museo, pero no había estado con alguien que supiera como about el museo, so aprendí muchísimo, muchas gracias. De ahí me fui a Cobán. Esa fue la experiencia de Analu. It was great, conocí a Samok Shanfei. Y aquí como que puse unas fotos de mi clase de foto, porque también me estaba ayudando eso. Entonces eso, y de ahí mi otro experience, este lo hizo la Isa, que era about spirit poetry, ¿verdad? Y como que, cómo conectar tus sentidos con eso. That was fun. Otros que atendí throughout the semester, y de ahí mis personal experiences. Entonces, que organicé el experience del tren, que fue un evento de 60 personas. Llevó mucha preparación. Fue una locura, lo hice en nueve días. Estaba viendo la preparación de eso, fue wild. Pero, el otro es que celebré mi cumpleaños. Llevaba desde los 14 de no celebrar mi cumpleaños. Y este año por fin me animé. Como que, I love you guys. Entonces, como que I felt safe. Como que, you know, in order to, como, invite you to, como, esto que lo siento que es como súper íntimo. De ahí, por haber organizado lo del museo, alguien me contactó y me dijo, quiero que mi cumpleaños sea en el museo. Entonces, me puse a hacer todo como el event planning de eso. Empecé incluso a cotizar en, como, catering y todo eso. Como que me reuní con el señor, lo tenía ya como todo listo solo para que me dijera que sí. Después me dijo que no. Pero hice como toda la preparación previa a eso. Eso fue una experiencia bien interesante. Por mi misma clase de foto, estoy participando en diferentes, como, photoshoots. Eso ha estado bien intenso y me ha gustado muchísimo también. Ya en mis últimos dos, participé en esta, como, workshop de tres días de la U. Y me di cuenta que me gustaría aprender un poquito más sobre facilitar. Y conocí a Barbara Oakley. Otro. Fue a Jorge Drexler. Nunca había ido a un concierto antes. Entonces, este fue mi primer concierto oficial. Fue al MPC. Y mi milestone era engaging some sort of sports or physical activity dos o tres veces por semana. Y lo que estuve haciendo fue que estuve construyendo un como raised bed garden. Entonces, eso implicó mucha actividad física de mi parte. De estar como que destruyendo, no destruyendo, pero desarmando los palets, ¿verdad? Para poder como que armar este jardín. Ha sido demasiado como trabajo, más del que esperaba. Entonces, todavía no lo he terminado. Pero, como que sigo en ese rollo. Y, pues, sí. Ese ha sido mi semestre. Hola. Yo soy Matías Estrada Maceo. Y hoy les voy a presentar mi experiential learning. Pues, lo que fue mi clase de experiential learning de este semestre. Es mi primer semestre como fellow. Y ha sido una aventura bastante interesante. Debo comenzar aclarando de que cuando llené mi course canvas de experiential learning, creo yo que lo malentendí. Pero así se aprobó. Entonces, todo bien. Lo malentendí sistemáticamente, pero realmente las cosas que había puesto eran cosas bastante chileras. Entonces, les voy a contar qué fue lo que hice. En mi milestone, lo que puse fue una serie de reglas que quería que se cumplieran en los goals que quería lograr. Y luego, los pasos que puse después fueron como que los goals que quería para este semestre. Entonces, lo que fue mi milestone, esas reglas, eran tres puntos principales. Uno era organizarme y planificar todo en la primera semana del semestre. Saber cómo quería que se fuera desarrollando los proyectos. La segunda era poder estar al tanto de cómo iban mis proyectos. Semana a semana poder ir traqueando cómo se estaban desarrollando, cómo se estaban moviendo. La tercera, y mentira, eran cuatro. La tercera era platicarlo con otras personas, compartir mi proceso de aprendizaje para que estas personas me puedan ya sea apoyar o decirme si creen que quizás podría mejorar algo en tal lugar, como poder tener feedback orgánico. Y la última era disfrutar el proceso. Y lo hice. Entonces, los goals eran estos cuatro. El primero era tener una introducción a fashion, poder ver tecnicidades y cosas por ese estilo. También porque en mi segundo semestre tenía contemplado que voy a recibir una clase relacionada a fashion. Y así fue. O sea, así lo marqué ya. Entonces, me va a servir un montón. La segunda es tener una introduction to branding. La tercera es poder tener cuestiones de creative writing. Y la cuarta es poder experimentar artísticamente. Entonces, para la primera, introduction to fashion, estuve teniendo una serie de reuniones y sesiones con un diseñador de modas que se llama Stefano Giammattei. Él es muy pilas. Es graduado del UNIS, pero con su proyecto de graduación logró entrar. Como startup en Fashion Week. Y de ese Fashion Week se lanzó a diferentes medios de la moda internacionales. Y se volvió un gran referente de la moda. Entonces, con él estuvimos viendo una serie de diferentes tecnicidades, cuestiones de materiales, de técnicas de desarrollo de conceptos, un poco de sus procesos creativos, etc. Estuvo súper cool, la verdad. Luego, introduction to branding. Esta se dio de dos diferentes maneras. La primera fue porque comencé a trabajar como asistente de fotografía para una empresa que se llama Cobra. Cobra, que son con los que hicimos algunas producciones como estas dos. Esas dos fueron para Di Stefano, pero también estuvimos en producciones para diferentes marcas, como marcas de tipo Hushpuppi y así. Entonces, ellos me pudieron instruir mucho en esas cuestiones, mientras también estaba teniendo prácticas laborales. Y la otra es que estuve trabajando con Saúl como productor de contenido. Y ellos, con ellos tenemos reuniones cada cierto tiempo, en las cuales me instruyen también sobre ciertos temas que son importantes para poder elaborar mi trabajo bien. Entonces, poco a poco me he ido nutriendo de este tema también. La tercera era Creative Writing. Esta es la única que no se dio exactamente como lo tenía contemplado. Lo que quería hacer con Creative Writing era poder desarrollar un proyecto que continuara a lo largo de todo mi semestre. Esto no fue así. Lo que hice en vez fue estar en una serie de diferentes eventos o cursos que me nutrieron estas cuestiones de escritura creativa. Como este que ven aquí. Este bloquecito fue de un curso que recibí con Caterina Méndez. Ella ahorita está en Ámsterdam o en Berlín, no estoy seguro. Pero ella impartió un curso de escritura creativa en la cual invitó a diferentes personas de alrededor del mundo que ella conoce para que a lo largo de seis semanas nos estuviéramos acompañando en un journey de escritura creativa. También estuve asistiendo a un evento que se ha estado volviendo bastante importante aquí en Guate que se llama Entre Versos. Y eso me estuvo fomentando en querer escribir y mejorar mi escritura para compartirla con los demás. Y el cuarto fue Artistic Experimentation. Para esta yo tenía marcado que quería desarrollar cinco piezas con técnicas artísticas que no había explorado antes o que me fueran a hacer challenging o con las cuales pudiera jugar. Al final hice más de cinco. Aquí hay una pequeña, pequeña recopilación de algunas. Jugué con diferentes cosas como collage, mixed media, también con técnicas que ya había utilizado antes pero en formatos nuevos como papeles más grandes o lienzos redondos como el que pueden ver ahí. También mucho... Y bueno, también estuve jugando mucho con inteligencia artificial que estuvo súper cool. Y al día de hoy quiero experimentarlo más. Entonces, esos fueron mis cuatro goals que tenía que realizar. Ahora vamos a pasar a mis experiences. La primera que realicé se llamaba Reflexiones de Jazz, en la cual invité a mis compañeros a un concierto de jazz por un gran artista guatemalteco graduado de Berkeley que se llama Dave Martínez. Nos mostró el álbum que iba a sacar en ese momento. Era un preview antes de sacarlo. Fue una experiencia increíble. Antes de entrar, compartí con mis compañeros una serie de diferentes técnicas para poder estar más abierto sensorialmente ante la experiencia y de esa manera poder tener un pequeño libro en el cual íbamos a hacer anotaciones que no nos fueran a interrumpir durante el evento, pero que nos pudieran recordar qué estábamos sintiendo exactamente, porque después de la actividad nos reunimos a compartir nuestras reflexiones. Y fue muy lindo ver cómo a través de diferentes medios y diferentes individuos, porque todos tuvimos una experiencia diferente, pero todos los puntos nos llevaban al mismo. Fue lindo ver cómo ciertas personas con ciertas canciones les recordaba, digamos, a algo de su infancia y, digamos, a mí quizás a algo de mi abuela, pero las dos se relacionaban en un punto central que era un sentimiento de juego, por ejemplo. Cosas así. La segunda fue Lateral Thinking, en la cual les compartí un poco de técnicas y prácticas que tuvimos, bueno, que estuve aprendiendo a la hora de leer este libro que se llama Lateral Thinking. El pensamiento lateral te ayuda, o bueno, es el que está encargado del humor y la creatividad y también de la innovación. El tercero fue uno que se llamó Poesía de Calabaza, en el cual nos reunimos con Lu a poder contemplar un poco la época en la que estábamos y intentar descubrir cómo nos estábamos sintiendo en nuestro semestre a través de la poesía. Y, por último, estas fueron las Experiences Asistidas. Fui a la Experience de Isa, en la cual estuvimos pintando como pintaba un artista constructivista, Kandinsky. Después también asistí a una Experience de Lu, en la cual we embraced a nuestro niño interior. Y la última fue con Tefi y con Diego, en la cual vimos materiales, fabric materials, y también hicimos un mercado de intercambio. Realmente asistí como a 10 Experiences, pero estas fueron las tres que más me gustaron. Y mis Personal Experiences los voy a pasar rápido. Estuve en una exposición que se llama Juncabal, que es un colectivo súper importante de arte aquí en Guatemala, en el cual recibí la mención de los curadores. Luego me fui a un Art Retreat con unos amigos, en el cual me dejé liberar de mis propias restricciones artísticas y poder jugar un poco más, estando en la naturaleza. Fui a la exposición de mi amigo Paul Velas, que se llama Desamor, pero también lo ayudé en su planificación y organización de expo. Y eso me nutrió muchísimo en saber qué cosas deba hacer previos a una exposición. También hice una serie de diferentes prácticas fotográficas con diferentes amigos fotógrafos. Estos son dos retratos alternativos que hicimos de mí. El primero fue en movimiento y el segundo, por si no saben qué es, son pies. Por eso espero ser extraño. Y también asistí a una exposición en La Rebelde para ver el arte contemporáneo que se está moviendo ahorita en Guatemala. Y asistí en el Volcano Innovation Summit como artista para intervenir en unos ecofiltros con Aileen. Estuvo súper divertido y nutritivo. Ya, eso fue todo. Gracias por estar acá. Hoy les voy a presentar lo que fue mi semestre 2023-02. Entonces decidí incluir un poco de cuáles fueron los cursos que tomé. Son estos que están acá. El primero con Diego sobre la filosofía en la modernidad. Hice uno de teología, uno de apreciación del arte con Aileen Matías Eiza y uno de teoría del conocimiento. Y experiential learning que es en el que me voy a concentrar ahorita para los demás cursos. Tendremos nuestra exposición el 17 de noviembre. Ah, bueno. Puse unas fotos de mis cursos. Pero como les dije más a detalle el próximo viernes. De ahí está mi milestone, que para mi milestone yo decidí hacer un paper de aproximadamente 2.000 a 3.000 páginas como práctica para lo que tengo pensado más adelante para el proyecto de graduación. Pero como práctica decidí hacer cuatro papers más pequeños. Aquí tomé algunas fotos. Y también publiqué una reseña en junio. Esta fue aprobada en diciembre del año pasado, pero finalmente fue publicada en la revista Humanitas de la Universidad Católica de Chile. De ahí, de mis experiences, la primera que hice fue una sobre palabras fundamentales de griego para poder entender mejor estas palabras presentes en textos, especialmente de filosofía. Y, pues, vimos un poco el alfabeto griego e hicimos algunos ejercicios también. De ahí, mis otras dos experiences fue una que hicimos colectiva con Katia y Mena sobre los desafíos de estudiar afuera. Y después tuvimos un espacio para Q&A. Y también hice una experiencia sobre el filósofo que investigué para la reseña, que se llama Robert Speeman, es alemán. Y, pues, prácticamente hice una presentación de sus razones porque él considera a todos los hombres como personas. De ahí, las experiences de mis compañeros. Fui a esta de Aileen, donde aprendí a usar mis manos porque, la verdad, nunca he sido muy buena con cosas artísticas. Y ahí puse una foto donde ella me está guiando porque sin ella me hubiera salido todo mal. De ahí, me conecté en línea a la experience de Isa, que estuvo interesante también, porque hicimos ejercicios de poesía con objetos que teníamos alrededor. Así que ahí, en estas dos experiences, salió mi lado creativo. De ahí fui también a la experience de Katia, de Book Club. Y ahí compartimos los libros que estábamos leyendo actualmente. También fui a esta de Ales, de los Friendship Bracelets. La verdad, no fue planeado, pero cuando la vi que estaban ahí, dije, ah, bueno, me uno. Y estuvo muy, muy bonito. Y también fui a esta de CAM, que tampoco fue planeada, pero me gustó. Y aprendí técnicas de estudio que definitivamente voy a estar aplicando. De ahí, de mis personal experiences, pues decidí aprender griego para, como les digo, leer mejor los textos de filosofía. Estas son unas fotos de ejercicios de dolingo y lo de arriba es de un video de YouTube. También fui de viaje a Estados Unidos, donde pude ir a un museo de historia del arte católico, donde tienen reliquias y también tienen ciertos objetos que los han usado los papas, como este de aquí arriba. También fui al museo, no sé si así se llama, pero está en Correos, aquí en Guatemala. Fui al zoológico La Aurora, después como de 15 años de no ir. Y también fui a un zoológico en Estados Unidos y a un evento de calabazas, que es el que está ahí arriba. Y aquí hay más fotos, también visité varios lugares. Esta es una librería en el barrio alemán, al lugar que fui en Estados Unidos. Más calabazas, pude ver más la naturaleza y conectar con la naturaleza y tomar algunas fotos de la naturaleza, como esa de la luna y esa ardilla, que me gustaron. Y también estuve participando en algunas cosas del MPC, primero el MPC Churrasco, organizado por Diego. Estuve en un Vive y esta es la foto del primer día del semestre. Y una foto divertida, porque casualmente ese día todos nos vestimos como en distintos tonos de rojo y rosado. Y de ahí los MPC Workshops. Entonces, tomé algunas fotos de eso. Estos son los de Andrés y estos son los de Lisa. Y finalmente, pues, el MPC Camp, que estuvo muy bonito, muy divertido. Creo que pudimos hacer comunidad y eso me gustó. Y ya, muchas gracias. Este es mi portfolio de este semestre. Y bueno, a inicios de este año, como en el semestre pasado, yo me di cuenta que, no me había dado cuenta, pero me di cuenta que yo vivo con mucha ansiedad. Entonces, decidí que mi milestone iba a ser basado en coping skills para lidiar con la ansiedad. Entonces, esto lo dividí en tres distintos pasos, que son reflection, pause y documentation. Para reflection, lo que hice fue hacer una reflexión todos los días sobre mi día. Y solo como decir cómo me estaba sintiendo y así. Y la verdad es que fue bastante difícil para mí porque la constancia es algo que me cuesta. Entonces, encontré esta aplicación que se llama Stoic. Entonces, te manda notificaciones como en la noche para que hagas tu reflexión todos los días. Entonces, tampoco lo hice todos los días, pero aquí está como el record de los días que sí lo hice. Y pues, me ayudó bastante para procesar lo que había pasado en el día, en lugar de solo irme a dormir y ignorar todo lo que había pasado. El segundo paso era pause, que pues, tomar una pausa. Y para esto, lo que hice fue salir a caminar. Caminaba de 10 a 30 minutos, sacaba a pasar a mi perro o solo salía yo. Y pues, estos son como, como ven, hay unos días que tiene menos. Esos son los días que no salí. Y los días más altos son los días que salí. Porque también, como dije, la constancia ha sido un issue. Pero, working on it. Y después, que fue el biggest one, fue documentation. Que fue hacer un journal, que es este journal. Que cada semana hacía como un sketch o como una composición de lo que había pasado. Y como para hacer un recap de lo que, pues, pasaba en mi vida. Entonces, no se los enseñaré todos porque serían, pues, 16 y son muchos. Pero tengo los más importantes, las semanas que hice más cosas. Entonces, esta fue la semana 2, donde hice muchísimas cosas. Fuimos al Experience the Camp del tren. También fui como personal experience. Fui a un art and wine con mi mamá, que mi mamá siempre había querido ir. Entonces, fuimos y pintamos la noche estrella. No me gustó mucho la experiencia, pero fue una nueva experiencia. Estuvo divertido. Y después que fui a una reunión de alumni de mi colegio, que fue crazy porque no los había visto en muchísimo tiempo. Y, no sé, vida pasada. Y también fui como a escuchar música, esto. Entonces, como las cosas que hice. Después, esta es la semana 3. Y también para otra de mis personal experiences, fui a una capacitación de fiscales de votación. Al final ya no fui fiscal de votación porque yo estaba como en los... Como si alguien faltaba, me iban a llamar a mí, pero nadie faltó, entonces no me llamaron. Pero fui a la capacitación y aprendí muchísimo y aprendí como de la importancia de las elecciones. Y así fue crazy. Después, en la semana 4, que fui a una exposición de art and fashion, que estuvo muy cool. También fui a la feria. Y, pues, fue la semana también de las votaciones. Entonces, estaba como en esas en mi mente y fue como a big deal for me. Y terminé de leer un libro que llevaba mucho tiempo leyendo. Entonces, I was happy about it. Después, esta es la semana 6. Fast forward. Fui a la experience de Julia de aprender Greek, que was fun. También fui al teatro a ver una obra que no me gustó muchísimo, pero fue bastante impactante también para mí. Con varios MPCers fuimos al boliche y fue muy divertido. Y fui a ver el MPCamp de los chiquitos. No, el MPCafé de los chiquitos. Y les tomé esa foto muy linda donde se abrazaban. Después, en la week 8, fue cuando hice mi primer experience de ir a Zemuc. Entonces, viajamos, manejé un montón y me cansé mucho, pero fue muy divertido. Y probamos comida nueva y nos subimos a un carro algo peligroso, pero fue muy divertido. También me llegó mi máquina de coser, que fue a big deal for me. Y también fui al experience de Isa, de poetry y cuando salí de ahí tuve que manejar entre las antorchas del 14 de septiembre y fue terrifying. Nunca lo había hecho, pero fue divertido. Después, esta semana 9, como otro personal experience, fui al book launch de Vale, que nunca había ido un book launch en mi vida y fue muy cool. También fui al experience de Diego de presentation cards, que fue muy cool. Estuve tocando piano y esa fue la semana del mid-semester crisis también que hicimos esos dibujitos con Matías. Después, en la week 10, fuimos con Cam a este cineforo de cine que no nos gustó mucho, pero fue una experiencia interesante y fue una de las tantas veces que fui a la Megapaca que he estado haciendo cosas de fashion. Entonces, fui muchísimas veces y lo quería poner ahí también. Y vi esta casa decorada de Halloween que me gustó muchísimo. Después, en el week 11, fui al teatro otra vez, que tampoco me gustó la hora que fui a ver, pero también fui y hice mi segunda experience, que tuvo que ser en Zoom porque, pues, razones políticas del país. Pero aprendimos sobre make-up y la historia y, pues, experimentamos un poquito. Fue algo extraño porque no estábamos juntos, pero sí. Pero hice mi última experience, que fue como jugar con nuestro inner child. Entonces, escondimos unas mariposas por el NPC y si quieren ir a buscarlas, sí, can do it. Y jugamos varias cosas, pues, para reconectar con nuestro inner child y, pues, jugar un poquito más. Y también, Sofí trajo tazas de NPC y estaban muy cute. Sí, entonces, eso fue mi semestre que estuvo lleno de muchas cosas y muchas emociones, pero al final, como con lo que les dije de anxiety que estuve trabajando, creo que cada vez puedo dejarme más sentir las cosas y no molestarme por sentir las cosas. Gracias. Buenas tardes a todos. Como ya me conocen, soy José. Voy a presentar mi segundo Portfolio Day con el objetivo de no quemarles las retinas con mi mala disposición de diapositivas y no aburrirlos, obviamente. Entonces, empecemos. Empecemos con lo bonito, las experiencias que asistí. Asistí a la experiencia de Roberto. Entonces, había estudiado mercadotecnia, pero no había estudiado bien porque no me gustó la carrera, entonces decidí refrescarme y aprendí cosas que no me habían enseñado o enseñado mal. Fui a la experiencia de Matías de lateral thinking porque no sabía lo que era y pues me interesó y quería salir un poco de mi zona de confort de lo que conocía y lo que intentaba probar. Y asistí a la experiencia de Camí de Cambucha porque tampoco sabía lo que era y pues me interesó y dije, vamos, además que quedaba en el mismo día que Matías, entonces, dos por uno. Ahora, las experiencias que yo creé. La primera fue los básicos de Blender ya que esto lo había hecho el semestre pasado y realmente creí que era un tema que me gustaba y me apasionaba, entonces, ¿por qué no enseñarlo? También hice consejos para rescatar animales ya que soy una persona con muchos animales y tiene experiencia en esto y ahora se preguntarán ¿dónde están las imágenes? Lo mismo me pregunté yo cuando terminó la experience. ¿Por qué? Porque se corrompieron las imágenes y la única evidencia que tengo fue la salvada de Cristo o cualquier otro Dios que quieran creer del correo mandándome el registro de la reunión con Tep. Muchas gracias. Y la última fue alternativas para aplicaciones populares porque no sé nada más que no sean, no sé de ningún otro tema que no sea de tecnología, dije bueno es algo que me emociona además que ayuda porque el mejor mercado es donde hay más elecciones, muchas gracias Matías por venir, entonces solo expliqué cuáles alternativas para diferentes aplicaciones populares existían. Ahora, personal experiences están calificadas un poco de menos personales a más personales, entonces la primera fue la edición de videos, esto ya lo había hecho un poco el semestre pasado, pero aquí me fui full turbo, ¿por qué? porque no hubo un video de menos de 10 minutos que había editado, esto me quitó el sueño, me quitó la noche y lo más importante me dio ojeras, pero fue muy divertido porque intenté crear mi propio estilo para editar y con la mano de esto viene la escritura. El escribir guiones fue algo complicado, ¿por qué? porque me confundía mucho, no sabía qué expresar, entonces realmente la escritura continua de guiones me ayudó a hacer algo mejor con lo que escribo. de ahí la lectura porque tengo un curso de literatura realmente antes del curso no sabía nada de literatura y en el MPC es más filosofía que literatura entonces y en otro curso de historia que tengo también los textos son más históricos valga la redundancia entonces lo que me enseñó este semestre es que podía saltar de tema a tema sin tanta dificultad además que conocí autores que me gustan que me llegaron a gustar mucho como Borges o Kafka y entender mejor lo que hago en el sentido de grabar audio como ya he dicho muchas veces al final quiero ser actor de voz jaja entonces tengo que enfocarme en lo importante que es el audio que es lo que pasó un día detecté que en una de mis grabaciones había mucha estática entonces después de un ataque de pánico y mucho revuelto en mi cuarto encontré diferentes aplicaciones que me podían ayudar a bajar el ruido pero lo más importante tuve que cambiar todo mi estudio comillas comillas porque solo es mi micrófono todo mi estudio para evitar salidas de corrientes y para dar una mejor para dar una voz más clara aquí es donde viene lo más personal trabajar en mí ¿a qué me refiero a trabajar en mí? soy una persona rara lo admito y a veces un poco difícil de entender entonces los pocos amigos que he llegado a tener a lo largo de mi vida han sido importantes para mí pero en este semestre me di cuenta que menos es más y muchos de estas personas que consideraba amigos realmente ya no lo eran porque me trataban mal o porque realmente ya no les interesaba lo que yo les tenía que ofrecer entonces me di cuenta que solo tenía a gran escala o a la gran escala el significado amigo dos amigos ellos dos tengo que recalcar que esta foto es de hace un año si no estoy mal porque primero de todo aún no tengo mi facha de vagabundo que me encanta y porque fue en la Comic Con y pues lo último y lo más importante fue operaron a mi mamá operaron a mi mamá este semestre con un tema de la espalda ya todo está arreglado pero no solo esto sino que esa pequeña bola negra que está encima de ella es una gata que llegó lastimada tenía un problema arriba del ojo entonces le tuvimos que sacar los dientes aquí es donde entra un poco el problema del semestre ¿por qué? porque tuve que estar balanceando mucho ayudar en la casa a ir al super ayudar a la gata y otros temas y demás entonces aquí es donde se puede decir que llega el fracaso del semestre ¿por qué? porque no logré cumplir mi milestone y también por estar encerrado dos meses en mi casa ayudando por la operación no pude asistir también a muchos workshops pero aquí es donde viene el problema ¿por qué? porque mi plan original era aprender piano pero después con la operación no hay dinero para un piano entonces bueno alternativa en línea ¿qué es lo que pasó? no tuve tiempo para poder ejercer bien lo que había escrito en el contrato entonces realmente solo logré hacer dos demos y esos dos demos no salieron bien porque no me concentré en ellos y los estaba haciendo más por tener que hacerlos que porque los disfrutaba entonces no todo sale bien y como un último este semestre lo podía explicar como esta pequeña parte de la canción Dumb de Nirvana que aunque a veces en la noche me iba a dormir a las dos de la mañana sintiéndome como un tonto sabía que había merecido la pena porque había estaba haciendo las cosas que me gustaban muchas gracias estoy emocionada de terminar esto del MPC un poquito triste pero estoy emocionada por lo que sigue entonces voy a empezar con los MPC workshops que este semestre me gustaron muchísimo porque siento que aprendí un montón de ambos y que los temas no fueron repetitivos entonces creo que es algo que valoré muchísimo también porque fue un feedback que yo di del semestre pasado que los workshops habían estado muy similares entonces este semestre me gustó muchísimo aquí hay una foto donde estamos desde Lisa donde aprendimos a hacer mood boards acerca de pitches y en general de cómo comunicar nuestras ideas y hay también una fotita del workshop de Andrés donde hablamos acerca del red thread que fue algo que me sirvió un montón y ahí puse el mío si lo quieren leer dice I'm someone who creates experiences that editate and connect people through art y también aprendimos acerca de entrevistas de trabajo entonces yo la verdad que sí sentí muchísimo valor de estos dos talleres que recibimos fueron las experiencias a las que fui puse el MPX rastro que no sé si era del MPX pero fue algo bien chilero que hicimos todos juntos y donde convivimos entonces ahí está Transfer and Racing Workshop de Iling donde hicimos coasters que ahí está Iling con su coaster luego de Figuring Out Evil de Rodrigo ahí está Rodrigo ese fue un tema que pues yo no conocía mucho entonces siempre añadiendo valor y The Anatomy of Eyeliner con Lu que me quedé como a la parte teórica que fue algo que me gustó un montón porque yo pensé que el workshop iba a ser solo como que miren ya me hago el delineado así pero no como que nos explicó como que la historia y eso entonces fue bien bonito y Art Residences de Mena que fue la última a la que fui y luego están las que yo hice hice una con Tefi de Seafan Paint donde estuvimos pintando prendas de ropa luego Dog Walk que es como self-explanatory Freshly Bracelets donde todos hicieron como pulseritas y les contaba a todos que siempre que tengo eventos de baile o así le hago como que siempre a mis bailarinas pulseritas como que se queden de recuerdo entonces para mí es bien chilero compartir o como que siempre dar ese souvenir porque es algo que la gente se siente como no sé como que toma la gente bien cuando le das algo que tú hiciste y aparte es un recuerdo del evento así entonces siempre siempre hago eso y se los quise compartir luego el MP Camp puse fotos de la actividad que me tocó realizar que fue bastante lindo ver como todos estaban abiertos al movimiento y así entonces gracias gracias a los líderes del MPC por darme la oportunidad de hacer la gran actividad el MP Camp como ya dije muchas veces este MP Camp me gustó un montón personal experiences esta es como la parte más interesante como todos saben pues yo bailo mi carrera artística empezó pintando pues ya solo que ya no hago tan seguido pero pues así empezamos pero recientemente me acaban de contratar de abstracto se llama el no sé el emprendimiento digamos donde ellos hacen actividades de Zipan Paint entonces lo que yo hago es guiar las actividades y ese es mi trabajo y ese ha sido uno de los trabajos que tuve este semestre que me ha gustado muchísimo compartir con gente esta fue una que se hizo en una como expo de Da Vinci que hubo en Cadalá no sé si vieron como que de eso esta fue una que fue en Laser Heroes de Cadalá y he hecho otro montón pero pues esas fotitas puse me gusta mucho compartir con la gente con resolver dudas y así algo que descubrí de mí este semestre es que me gusta mucho compartir o sea como que en este tipo de ambientes verdad o sea como me gusta compartir con la gente de lo que yo sé y se siente bonito que la gente confíe en uno para esos consejos otra cosa que hice este semestre fue que existía Arte Resistencia que fue algo que se hizo por los bloqueos entonces era un bloqueo que se hizo en sonados pero era con presentaciones artísticas entonces estuvo bien bonito bien la verdad que nunca había una manifestación o algo así entonces pues lindo y lo más lo mejor de haber ido fue ver como que a todos los artistas unidos que es algo que pues no sé tal vez no se ve tan seguido y todos estos artistas eran de colectivos diferentes entonces aún pues más difícil que convivan en un mismo espacio y como que todos por una misma causa que era pues todos saben la situación felíctica que vamos a pasar otra cosa que puse fue que fui a una clase de hills en México bueno fui a un montón aquí solo una foto que bueno lo que más bailo ahorita es en tacones o sea en hills entonces pues fue como una oportunidad para seguir alimentando eso que hago ahorita de ahí puse que fui a México fue la primera vez que viajé sola fui a un montón de lugares como turísticos en México fui a tomar un montón de clases pero lo más chilero fue ir sola o sea para mí eso fue como lo más lindo porque nunca lo había hecho pues como viajar sola como estar sola como ver cómo moverme y así o sea como averiguarlo fue de bonito Diego me ayudó un montón como con consejos igual que Roberto entonces así aprecio mucho mucho esa parte porque hicieron como que mi viaje mejor luego puse choreography que tuve la oportunidad de ser coreógrafa de dos shows bastante grandes que uno fue el diario de una drag que era un musical con drags que se hizo en el lux y el otro fue Catarsis que era la presentación del álbum de un artista guatemalteco que se llama Boeli entonces fueron mis dos primeros trabajos donde yo fui 100% como que la coreógrafa y no solo bailé o no solo yo doy en un acuario sino que todo como que el musical eran 16 coreografías y y el concierto fueron 8 entonces fue algo bastante duro de hacer porque justo los dos shows fueron el mismo día entonces todo tuvo que estar listo para el mismo día y esa semana pues no dormí nada y así pero estuvo muy bonito o sea no lo cambié por nada y sí o sea bien agradecida con la oportunidad y lo último es esta internship que hice el semestre pasado y que continúe en este semestre que es en dos mundos que organizan conciertos y pues yo he estado ahí ayudando desde enero de este año y he seguido y ahorita pues ya me contrataron para que pues para como voy a trabajar con ellos no solo como intern sino como pues ya trabajando entonces pues me emocionaba por eso y puse como cosas que se hace como que behind the scenes ¿verdad? que no es mucho como lo que se ve mi milestone era aprender a hacer como que joyería y sobre todo con con wire o sea como con alambre y lo hice entonces aquí puse fotitos de unas cosas que yo hice unos aretes todos son aretes y nada o sea es algo que me hace bastante feliz como que poder usar mis manos poder ser creativa usar colores me encanta hacer cosas con colores como se pueden dar cuenta entonces sí es algo nuevo que estoy explorando y muy feliz de estarlo haciendo hola hola diseño y psicología y diseño bastante historia del arte y específicamente mi experiential learning mi milestone está relacionada con música primero las experiencias a las que fui primero fui al train ride de Camp en el cual yo no sabía que había un tren la verdad entonces pues o sea fue muy interesante pues aprender y ir a un lugar tan lindo y la verdad lo organizaste muy bien luego esta experiencia de Julia que fue sobre este autor que plantea distintas situaciones en las que se preguntaba si un humano era persona entonces tuvimos un diálogo bastante interesante y tampoco había pensado eso nunca y el concierto de jazz de Matías en el cual fuimos a este concierto de de Dave Martínez más que todo su su concierto fue de memorias lo cual se va a ver relacionado con otra experiencia personal las que yo creé esta de Poetry Truvescences que mi objetivo más que todo era que a partir de la audición y la visión pudiéramos inspirarnos para escribir algo pues inspirador darnos cuenta que solo con ser observadores la poesía puede florecer luego hice este de arte abstracto y música que en una clase que se llamó Fatos de Arte vimos sobre el arte abstracto el cual yo nunca había estudiado ni siquiera le miraba mucho la gracia entonces al estudiarlo la verdad me encantó y específicamente un artista que se llama Kandinsky que pintaba las sinfonías de Wagner entonces yo lo hice versión moderna entonces dije que todos eligieran sus canciones modernas y que pintaran cómo se sentía la música las formas y los colores que tenían luego con Aileen hicimos esta otra experience en la cual Aileen se encargó de explicar más que todo el management del evento cómo fue conseguir el lugar y organizarlo y yo estuve explicando sobre la conceptualización de las horas que a grandes rasgos es tener un entendimiento de la palabra catarsis y reflexionar que era lo que me limitaba y lo que me permitía llegar a esto en el arte luego mis personal experiences fui a esta catedral de sal en Bogotá que es una iglesia que está a 200 metros de profundidad y es de la época romana y hay misas todavía puedes ir a tomar misas ahí y ahí fui a este museo del oro también Bogotá que aprendí sobre la arqueología del país y las diferentes maneras que hacían artes en tiempos antiguos y fui a un concierto de música que más que todo me fijé para hacer este cuadro que también lo tengo aquí más que todo dejando por un lado que fui a ver a uno de mis grupos favoritos del mundo eso con esta fue con la que se conecta con la experience de Matías las memorias que es algo que nunca había estado haciendo que nunca contaba historias a través de mis obras solo contaba cómo me sentía me sentía mal me sentía bien y hasta ahí quedó entonces pues el haber ido a este concierto pues fue más allá de esto pues ahora quisiera tratar de contar más historias buenas felices que tuve a través de mis obras y fui también al lanzamiento del libro de Vale que ahí me di cuenta que a pesar de que las artes a veces no parezcan estar relacionadas de ninguna manera si se puede que la verdad sí es como inspirador ver a alguien que aparte de salir del NPC mezclar sus gustos por la danza y la poesía y las obras que estaban de Irlin también pues sí o sea me ayudó a ver que hay un que realmente cuando es del arte no hay límites y que podemos innovar y hacer lo que más nos gusta y regresando un poco a la exposición pues la verdad sí fue muy intimidante hacer este estos cuadros eran de un metro cincuenta y la verdad ver dos cuadros en blanco que me llegan aquí pues sí me estuve sí me costó un poco bastante el como pensar de qué lo voy a llenar cómo lo voy a llenar se va a ver mal pero me tiré al agua y realmente pues yo quería participar en este proyecto me parecía un proyecto muy lindo la verdad muy inspirador y pues solo quitándome el miedo me di cuenta que sí soy capaz y estoy muy orgullosa del resultado que obtuve ahí están a medias y aquí también es de mi clase de objetos de arte que les mencioné anteriormente pero fue como experimentación con el expresionismo donde no a través de símbolos porque es más que todo de la manera que a mí me gusta expresar como distorsionar la realidad bueno aquí no está muy realista pero aquí quería yo demostrar cómo el atardecer cómo el calor y cómo el cambio de clima se está dando a través del sol y la luz y el contraluz entonces fue una manera distinta y nueva de expresar sensaciones ni siquiera sentimientos una sensación de calor y sí fue muy muy nutritivo para mi artista y bueno mi milestone grande fue aprender no aprender a tocar la guitarra como tal porque yo sé que en un semestre no se puede pero familiarizarme y también perderle el miedo al instrumento porque es algo que yo he querido hacer desde hace muchísimo tiempo pero no sé no sabía ni por dónde empezar entonces me metí a clases y pues sí solo me tiré a tocar la guitarra les voy a enseñar un video un video un video un video ¡Gracias! Hello, everyone. Today, I'm going to present to you my portfolio of the semester 2023-02. So, this semester was all about self-discovery and confronting new paradigms. The milestone I had set myself to do was doing two big artworks, 80 by 80 centimeters, and that they were good enough to present to an exhibition, a very famous exhibition of Rosa Butran and Juanio. So, that was my initial milestone. At first, I had a vague idea of what I wanted to do. This is one of the paintings. I had a really vague idea. It was all blurry. And then, if you compare this, well, I forgot to say that I'm comparing my process of the painting to my process at the beginning of the semester, personally, and how it ended and how I ended the semester. So, at first, it was all a vague idea of what I wanted to be and who I wanted to become, and also the painting. And then, when I became blocked, I tried to take out some elements. I tried to make it simpler, or I tried the idea of a guide, of a light, but it wasn't enough for me. The path was still unknown, and I didn't see the ending. So, this was all in my environment. And then, personally, I also had really blurry limits, really blurry defining lines. And then, as the semester passed, I started defining some things. The workshops really, really worked. I liked them a lot. I started finding my red thread and started defining myself and what I wanted to do, as well as my painting. And, at the end, I had a really good portrait, for example, a really good idea of my ideal and perfect definition of myself. But, it was not real. It was ideal. I noticed that, as my paintings, I continued changing. And, as my paintings, I had a lot of movement. And, the thing that characterized my paintings, myself, and everything I do, is that change, as movement, and bravery in making decisions and confronting new paradigms. So, this is where I started having a really clear idea of what I wanted my painting to be. And, it is about confronting new paradigms. The protagonist is not perfect. She has her heart in her hand. The light is almost gone. She has to decide to go to her past reality and keep her eyes shut to the new reality. Or, be brave enough to move and confront the unknown. So, this is one of my paintings that I did for the milestone. And, the other one, because of time, I'll just show you. It's really different. But, it's also about being free. And, it's a bird, but also a face, and also an arrow, and a bow and arrow. Yes. So, it's about us becoming our own self-defense tool. Cooler. Yeah. We can be the ones that kill us, but also the ones that save us. So, this is the other one. And, yes. So, as I said, I tried to take away some elements, block them with thick layers of paint that, being in my life, excuses or limiting beliefs. But, at the end, I had a really good outcome. So, I figured out I had to be, I needed to be real and brave. To take action and go beyond the obvious. While I did all of this, I did my personal experiences. The first one was going to save and document some turtles. Then, I took some ceramic classes with Diego. I made an exhibition and helped Vale with her book launch. I painted in the Volcano Summit, live on the Volcano Summit, which was great. These are some of them, but I also was in Guatevisión. I had an interview. I also attended some workshops of painting and getting to know more materials. I attended two expositions of my past mentor, Ramon Meza. I exhibited in Momentos. And, I went to Javi's exposition, as well. And then, these were the experiences I made. The coasters, the Munage experience, and the live painting and showing how I helped managing all the, getting to have the place to exhibit in Cayala. And, yes, I also attended to Cam's experience as a train. Isa's experience of writing. And, Anato's experience of makeup and history makeup. Of makeup. And, I'm proud to say that, at first, my milestone was doing two big artworks, 80 by 80. But, I exceeded my expectations. Because, besides those two, I did another two that were huge. They were like the double of what I had set myself to do. So, I exceeded the expectations. I exhibited them. And, they're also, one of them is exhibited with the Delegación de la Unión Europea. So, that's really good. And, yes. So, I did my milestone. Now, I can say that, mostly, I have found a connection with everything I do. Which is change as movement. The continuous search of going beyond the obvious. And, getting to know this red thread, instead of limiting me, it frees me, as never before. And, yes. I talked about blockages, such as, sorry. I tackled a lot of blockages, such as perfectionism, envy, not having enough patience, fear, time. But, most importantly, I learned the joy in being daring. Daring to confront crises and new paradigms. Daring to go beyond the obvious and stand proudly with who I am and will be. Thank you. I'm Rodrigo. I'm here to present my portfolio. I am famously the worst one at doing experiential learning, because I'm never here. So, Milestone. I was doing the actuarial exam. I passed. I was very scared to not pass, because if I didn't, I would not have achieved my milestone for this experiential learning. Which I know sounds minor, but I had already failed the exam a few times before. So, I was used to that one. Not passing this one sucked. But I did it. Personal experience. I took a trip to the Galapagos Island. That was very cool. I am currently applying for a masters. That is a new process that is amusing to be undertaking. Passing the PA exam, of course. Studying for the next sectorial exam, which is the FM exam, or the Financial Mathematics exam. Working on my great work. And I got to try giving some financial advice about what property people should invest lump sums of money into, provided different amounts of interest versus time that they had left to pay on the affair. It was an amusing thing. Hell experiences. I did learning about evil, specifically about consequentialism versus deontology. And I did an experience on weighted averages, and how it can be used to do more damage in Dungeons and Dragons. Assisted experiences. I went to the luck experience over here, and I did the learning about pregnancy experience over here. Workshops. I assisted the one about doing pitches. Man, I suck at doing pitches. And the other one was the navigating complexity red thread one, which I think went way better for me, because it was way more introspective. Overall, totaling up 75 points, I need to send people peer reviews for my experiences, but I don't have those grades yet. But other than that, that's it. That's it. That's me done. Previous portfolio presentation, there were many things I wanted to say. I wasn't able to get everything out that day, although I did get a lot off my chest. So today I want to rescue some of those ideas from last semester and add some new ones. And I want to start by saying something I mentioned to Analu yesterday night after we were trying to convince a girl to join MPC. And it is that people keep asking me what the MPC is. My parents ask me. My friends ask me. My parents' friends ask me. And it's getting increasingly harder to do it, because it's harder to find the MPC journey as one single thing, because it's always changing. And yet, after these past two years and a half, I still think it's an exercise worth doing. Because in my time here, looking at the people who are here, who are here, and who will be here in the future, it is so apparent to me that there is something so collectively special and unique about all of you. And so what I have here today is some notes on it, because I can't precisely define it still. So, yeah, these are some notes on some of the values that I've seen in you and the MPC and in the work we are doing. Yeah, how they might teach us about creativity, ingenuity, and building something entirely new. So it's not the typical portfolio presentation. I apologize about that. So the first thing I want to talk about is unconventional thinking. And I borrowed this term from an excellent TED talk that I saw recently. Javier, I think, has seen it as well. I can share it with you after. And it got me thinking about my learning journey. About back in the day when I was in school, in high school, when I was this little kid, well, maybe not so little, who was really into math and physics, and mostly really into getting good grades and being called intelligent. And I thought that was intelligence. And I thought that was learning. And I was like that most throughout my school and my high school. But then it changed when I came to MPC. I realized I had failed to notice something. And that was all those other kids who didn't get good grades and weren't very into math or weren't being told they were so smart by their teachers. And perhaps didn't find math at all interesting. But they had other skills like painting or drawing or singing or doing sports. And I realized that's an intelligence too. And that they were being told they were dumb. And so I think the result of that, I don't know if you have this experience, is that we live in a world where thousands of smart people grow up being told they're stupid. And thousands of stupid people being told they're smart. And so what I'm trying to say here is don't fall into the same trap as I did. And take 22 years to realize that unconventional thinking can be intelligence as well. Don't belittle that part of yourself that is creative and does things that maybe don't fit the traditional path. Although if you're at the MPC, you probably know that already. And next I want to talk about is this, curiosity. And like the previous one is something that took me a long time to learn. In the MPC, like in life, you're going to make plans. You're going to fill out your syllabus with your goals and your resources and your projects. And you're going to set alarms and reminders and Google Calendar events like me. But like a great American philosopher says, everyone has a plan until you get punched in the face. That was Mike Tyson, by the way. You're going to make mistakes in life and at the MPC and it's going to feel awful. And maybe you're going to want to quit like me. And I think it was because I was operating under this mindset. Assume you should know. Assume you should know how to do finances. Assume you should know how to structure a course even though you haven't ever done that. Assume you should know which books to read. Assume you should know. Assume you should know. But I realize that if you sort of flip it and you adopt this mindset of assuming you don't know, it all feels so much better. What I'm getting at here is a math that says the more turns you take, the better. The more people you meet, the better. But it's really not a math at all. It's a disposition and an attitude that says there is so much to discover and I'll be damned if I don't figure it out. And the hard thing then is that you can't be too careful or too confident. You have to find somewhere in the middle. And that is the specific type of curiosity I think at the MPC we look for. And I think the key to getting there is humility most of all. That kind that arrives at a new place or a new problem and is willing to assume I don't know. So when you say I don't know, a series of things happen that wouldn't happen otherwise. First, with projects, te tiras al avapato, como dijo Isa un poquito antes. You start. You start quickly and you go wide and you go narrow and you just do things. You think twice, three times, but you just get going. And then perhaps more importantly, how you engage with people. You'll intentionally seek out help and different perspectives and ideas and you'll form a more complete perspective of the world that we live in. So the outcome of assuming you don't know, I think, is what we're really after. Which is the chance to find ourselves in places and uncover answers that we never would have otherwise. Passion. So I want to finish with a story. It's a story about trips. Back when I was 13 years old, I had the chance to travel to China with my dad. And while we were there, we got to visit many cities. And it was exhausting. Mostly because my dad likes to walk a lot. And at the age of 13, the value of walking was lost on me given the other faster modes of transportation. And so every time I had the chance, I would rest. I would sit on the bench. I would lay on the ground. And I remember my dad would say something along the lines of, you're still tired, Jesus. I take you to the most beautiful places on earth. And you're tired? Come on. This is living. Or something like that. And I like to think that was his passion for the road speaking. And this passion, as I've come to understand it, is a unique mood or motivation with which one approaches being on the road or on the trip or wherever it is you are. And for my dad, it has everything to do with freedom and also possibility. Who you might find or what you might find out there or who you might meet, sorry. And it is a sentiment that I think applies very much to what we're doing at the NPC and what we'll be doing after the NPC. I call it heartfelt intensity. And to put it most simply, I think heartfelt intensity is a type of motivation. Not the thing a person is motivated to do, but the drive underneath it all. In other words, the important element here is not what are you pursuing or why. Heartfelt intensity is how are you pursuing it. And that's it. Thank you very much. Thank you very much. I'm Mena Guerrero. Hello, friends and friends. I'm Mena Guerrero. I wanted to apologize first of all, but not to have you in a presentation today. The reason for this was this mosquito that you see here. It's a jypti that broke me. And it's a kind of dengue. Y es la segunda vez que me da aparentemente los exámenes Entonces pues hay que tener muchos más cuidados para evitar cualquier fatalidad Así que aquí estoy, me maquillé un poco para quedarme más linda Porque lo hice sin maquillaje la primera vez esta presentación y me sentí pero ahí no dije Bueno, les voy a compartir mi milestone que era generar y permitir experiencias de valor Para compartir con mi comunidad, abrir diálogos y construir networks Allow experiences of value to share with my community, open up dialogues and build networks Todo empezó con mi viaje al viejo continente Aquí está la buena turista que se fue para allá Ahí realicé una residencia en Canti Planta Calle Que es un espacio fundado por el arquitecto Pablo Armato en Barcelona, en Poblenou Y trabaja en colaboración con mi novio en un proyecto de videoarte y poesía Y estuve visitando a una psicóloga social, académica y artista dirigida a maestres Con la que quería también tocar base después de un año Bueno, aproveché también el tiempo para hacer un poco de estudios de historia del arte Y teóricos a través de todo el acervo museográfico que hay en Europa Visité la Galería de Arte Moderna de Roma, por ejemplo El estudio de Joan Miró en Mallorca, de hecho ambos estudios Y realicé un viaje estratégico a París Donde fui al Pompidou, hice un poco de networking Y me dediqué también pues a profundizar un poco de mis conocimientos en la pintura Mientras que después fui a Francia y visité a una amiga Que trabaja en una granja y hace quesos Y eso fue muy interesante también Estuve en Maastricht visitando Maastricht es un lugar que significa mucho para mí Porque yo viví ahí Tuve la oportunidad de visitar a los artistas residentes de la Jan Van Eyck Academy Y ir a algunas de sus conferencias donde hablaban de sus procesos Aquí a la izquierda pueden ver a Sumugansi Vanessa Que fue un artista que conocí y con él conecté mucho Un artista académico Que se dedica a investigar su proceso artístico a partir del broadcasting de radio Y pues él estaba hablando de su propio investigación Durante la residencia que era sobre el Chile Y la familia del Capsicum Y a mano derecha ven a esta otra artista Francesa, ahorita no recuerdo el nombre Que trabajaba en un proyecto de frecuencia eléctrica y algas Cuando estuve en Maastricht trabajé en una exposición Abrí una exposición que se llamó La Ternura es triste Conformada por una serie de ilustraciones y estudios Que realicé durante el viaje Acompañados de poesía Esta exposición también tuvo un concierto de cierre Junto a algunos colegas artistas Era un concierto de música improvisada Y a mano derecha miran una visita al estudio del artista canadiense Joe Fulton Donde conduje una entrevista junto a mi amiga Audrey Wong Fue una experiencia muy linda Aunque me puse nerviosa porque nunca lo había hecho Pero fue una gran experiencia conocer y compartir con este artista Muy, 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 muy nutritivo Fui a estas tres experiencias La de Rodrigo Sobre weighted averages Y pues aprendí mucho estadística de probabilidad Fue interesante, no es mi campo Pero siempre es lindo Y siempre es bueno saber de otras cosas Fui a Before the Logo Y esta experiencia de branding con arquetipos yunguianos Que me fascinó de Roberto Y a una experiencia de Nalu muy bonita Sobre la historia del maquillaje Donde aprendimos las historias sobre el maquillaje Y el delineador Y pues aprendimos a delinearnos de acuerdo a la forma de nuestro ojo Mis experiencias fueron Una sobre residencias artísticas Cómo encontrarlas, dónde están, cómo se ven Una sobre el Cargo Collective Software Para hacer websites Que fue tal vez mi favorita Nos dedicamos a construir un website en cargo En una hora con Diego Y fue fantástico, la verdad Me la pasé súper bien Y esta colectiva también muy linda Con Katia y Juli De Ins and Out of Studying Abroad Por último también quería compartirles de la Procesual Que es un proyecto que eché a andar en mi estudio Aquí hay una foto de la Paquita Feliz Que fue un Closet & Studio Sale Que fue el primer evento que realicé Fue muy retador hacerlo Pero estoy muy contenta de haberlo hecho Y pues para terminar quería invitarlos El sábado 25 de noviembre al opening de la primera expo Que tendrá lugar en la Procesual Es una colectiva con artistas muy interesantes Sábado 25 de noviembre a las 3.30 Así que ojalá nos puedan acompañar Gracias y les mando muchos besos de abrazos Que ustedes estén bien y se cuiden Y espero verles pronto Ok Hola, soy Tefi Me presento Por si no me conocían Este también es mi último experience Y este semestre Antes de empezar el semestre Yo había puesto en mi milestone Que quería enfocarme en mi great work Y mi salud mental Puse eso antes de que me pasara un montón de cosas Como que Tefi del pasado se aseguró De que Tefi de ahorita estuviera bien Gracias Good job Ajá Y pues la verdad es que empezó súper fuerte El semestre Como que pasaron un montón de cosas súper caóticas en mi vida Pero ya todo va mucho mejor Pero fue como Fue bien interesante Como los tiempos de todo No sé Como que el universo O Dios Estaba así como Ok Es momento de cerrar ciclos Vamos a empezar fuerte Ajá Entonces Les voy a compartir Las experiencias Individuales Que hice Mis experiencias Estuve Haciendo un curso Sobre instrumentos ancestrales Hice silbatos Mayas Ahí está mi silbato Me acompañó Sophie Sí Sí Estuvo súper bonito Fui con mi mentora de musicoterapia Que invitó a una mujer que hace silbatos ancestrales Y aprendí muchísimo Me encantó De ahí también aprendí a que tengo que convivir más con mis personas de alrededor Y estoy súper agradecida por todos los amigos y personas que me estuvieron acompañando estos meses Fuimos con Cami y Vale y Analu al mercado También fui a la feria de Jocotenango con Nixon y Chris Estuve aprendiendo a tomar fotos en film Todavía no he visto cómo Cómo salieron esas fotos Pero I was learning about that También me metí a clase de heels Yo nunca he bailado muy bien Y No sé Era un reto probar a hacer eso Y Me ha gustado mucho Me metí a estudiar en la academia de Ale Se lo recomiendo mucho Ale da clases súper bonitas Te hace sentir súper bonito cuando vas Y Fui también Fui a un concierto con Cam y Vale De Jorge Drexter Otra de las experiencias fue crear el documental y mi great work Intune Ahí podemos ver al gran equipo de los tres mosqueteros Está Diego y Javi Chris también llegó un par de veces a acompañarnos La otra semana van a ver qué fue lo que paró sucediendo Y de qué se trata Pero Fue un proceso súper bonito Estoy súper agradecida con Diego y Javi Por haberme acompañado No hubiera sido lo mismo si no hubieran estado ustedes dos Javi ya se fue Pero igual Sí Y Pues sí Como experiencias Personales mías Aprendí muchísimo Sí logré hacer las cosas del great work Y no Se me arruinó la cabeza haciéndolo como de Teniendo mucha ansiedad o cosas así Que era lo que no quería que pasara Como que sí logré que se lograra bien Experiencias que yo creé Creé una sobre Mitos y preguntas sobre los partos Y el embarazo Fue interesante porque solo llegó Rodrigo y Diego Entonces Los dos estaban como scared de Cómo se veía un parto Y cómo se veía un embarazo Pero luego les fui mostrando de que no es Como sale en las películas Sí De ahí hicimos otra con Diego Sobre Un mercadito de ropa Y también Diego fue explicando sobre Diferentes textiles Y de Cómo se fabrican Estuvo muy interesante eso Y con Ale hicimos una de zip and paint De De pintar Cosas bonitas Ahorita van a ver fotos Aquí están las fotos De la de zip and paint Y la otra A las que yo participé Creo que este es el semestre Donde he participado En más Experiencias Y también Fue un semestre De muchos cambios Y mucho crecimiento También Que estoy muy agradecida Con eso No puse todas las fotos Pero puse algunas Esta fue una de Diego Donde hicimos Nuestras cartitas De presentación Estuvo muy Muy bonito Estuvo muy divertido También Como todos ahí Diego ya quería imprimir Y nadie lo tenía listo Nadie lo tenía listo Pero salieron bonitas Salieron bien Y fue muy creativo También Luego fui A la experience de cam Donde habló sobre la Cambucha Y de los samuráis Eso es lo que más me recuerdo De que los samuráis Tomaban cambucha Y ahí está creciendo Mi Scooby Está todavía chiquito Pero está bien Va a crecer más Y estuvo súper bonito Luego La otra experience Que fui Fue la de Eileen Donde fuimos a la antigua Ahí una foto del museo Fue súper bonito Porque Eileen sabía Un montón de cosas Y nos estaba explicando Y entonces aprendí mucho Y luego también En la calle Nos encontramos un señor Que estaba tocando jazz Que está súper genial Entonces ahí está la foto Y también Vale fue a dejar sus libros Y eso fue Súper emocionante Ahí está Vale feliz Yo le tomé la foto Entonces la tenía que poner ahí Luego Otra de las que fui Que para mí fue súper especial Porque fui con mi abuelita Y las patitas Se las presentó Súper linda a ella Fue la experience De cam Del tren Y para mí Esta experience Fue súper importante Porque mi abuelita Como un mes antes Había sido operada De una cosa súper seria Y ese día Ella estaba Súper feliz Y otra que fue Súper alegre Fue la de Coban De Analu Ahí podemos ver A Cam comiendo Enfrente de Cam Cam comiendo Enfrente de Cam Sí También Diego Que no le gusta Que le tomen fotos Pero perdón Te tomé un par ahí Ajá También ahí Hicimos un par de experimentos Con Analu De bloquear Los dientes Y sí funcionó También habían Perlitos bonitos En el pueblo Y en Sekmu Champéi Entonces les tomé fotos Y ahí están Y pues Tefi Después de haber Nadado Y casi morir Con Sofi Ahogadas Pero salió Todavía en el final Y Esa es Mi presentación Y bueno En blanco Porque quería agradecerles A todos Por haberme acompañado Este semestre Y en general Por acompañarme En mi camino Y pues Pues sí Los quiero mucho Sí Gracias 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 Gracias